hola y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es bryan guayotuma ahora tocaremos el tema no puedo más de rosy war ahí vamos con este vídeo este tema se encuentra en la menor la primera parte va a ser lo siguiente ahora les voy a dictar los acordes la menor y menor fa sol do ahora voy a repetir lentamente en el párrafo vamos a hacer los mismos acordes que hemos hecho hace un rato pero va a tener unos piques que van a hacer la diferencia vamos con el párrafo vieron ahora voy a repetir el siguiente párrafo que es lo mismo pero mucho más lento luego hacemos un puente hacia el coro precoro fa sol do y de ahí va a venir el coro voy a tocar de manera continua la menor re menor sol do la menor sol fa sol do do luego va a repetir el pique inicial voy a repetir una vez más el párrafo lentamente la menor se repite todo el tema pero ya no va a entrar al precoro si no va a ser el pique inicial y de ahí va a ir al coro voy a repetir lentamente esta parte se va a repetir todo el día el tema y el último pique también va a tener cierta diferencia vieron una ligera diferencia ahora voy a repetir lentamente y acaba siendo una do mayor séptima o sea hago una do y le agrego el séptimo grado 1 2 3 4 5 6 7 este más o sea estos cuatro para que termine así y este sería el tutorial del tema no puedo más de rosy war si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mi sentir